vídeo patrocinado por card market la mejor plataforma de compraventa de cartas enlace en la descripción bien y bien y bien mis pequeños drugos bienvenidos una vez más a magic blog tk estoy ahora mismo en estos momentos en los momentos de publicación de este vídeo estoy de viaje estoy de vacaciones así que aproveché la semana pasada para grabar momir porque hubo magic de mitad de semana de momir así que es lo que vamos a ver es que momir es un formato muy peculiar muy especial el cual no podríamos estar jugando todo el rato porque yo creo que se volvería demasiado monótono y repetitivo pero para jugarlo una vez al mes o una vez cada tres meses o algo por el estilo pues está bastante gracioso funciona de una forma un poco peculiar si no lo conocéis os lo voy a explicar así un poco resumidamente tu mazo está compuesto directamente por 60 tierras básicas 12 de cada tipo así que bueno lo que vas a hacer es más o menos cada turno pues por tener los cinco colores jugar una de cada tipo bien tienes una fábrica de momir big de acuerdo es un emblema que te permite descartar una carta de la mano pagar x de maná y crea aleatoriamente una criatura de las que estén disponibles en el juego del juego la verdad es que magic arena lo que hace es seleccionar un conjunto de criaturas no os recomiendo que desde el primer turno empecéis a poner criaturas de coste 1 de coste 2 de coste 3 incluso de coste 3 tampoco yo diría que si salís esperís al coste 4 quizás si sale si no salís es mejor esperar el turno 3 como ha hecho nuestro oponente y buenas criaturas muchas veces ni las conoces no porque ya sabéis tantas cartas en magic venga llegamos al turno 4 vamos a pagar 4 de mana vamos a descartar una carta obviamente da igual la que descartes y lo que pone en juego es una copia que es una ficha que es una copia el que es esto como funcionaba esta carta cada otra que tiene una estación de tono elige 1 pero que es la x pierde x vidas cada ponente en serio como funciona bueno como no tenemos que atras en el cementerio entonces vamos a seleccionar eso ahí el x es 0 el x es 0 porque es el coste a vale no lo había visto el coste la x de arriba la x del coste si esta carta así que recuerda haberla jugado algunas veces y la de forgotten realms 53 arroya abuela porque no he podido bloquear madre mía vuela arroya no se no me ha dejado bloquear el juego directamente le vamos a por el coste 5 tenemos los no que color nos falta el rojo vamos a por el rojo por tenerlos simplemente la verdad es que es un poco por vicio hagamos 5 descartamos una carta de la mano la que tú quieras da igual ya os digo que al menos tener un tipo de tierra básica de cada uno y venga pues pegamos el 5 que nos ha puesto en mesa un 55 que siempre que ataque si no es sospechoso sospechas de él al sospechar pues bueno tiene amenaza pero no puede bloquear vale no sé por qué antes no pudimos bloquear a su 2 1 vuela esto hay bloqueado algo así amenaza vale porque la pintora de alma dibujos que jugó al bueno que entró el turno anterior le daba amenaza no quedan por aquí un 44 no vale por cierto otra cosa os recomiendo jugar la criatura antes de atacar porque porque hay criaturas que tienen prisa y a lo mejor hasta te viene bien no el tenerla ya en mesa antes de atacar vale a ver qué es lo que entra en mesa madre mía un 6 5 que le da menos 2 menos 2 a las criaturas del oponente y encima pierde dos vidas por cada criatura que muere no vaya locura 7 del masacre a ver estaréis pensando ya pero este modo si no lo habéis visto nunca es un poquito aleatorio es un poquito grande sí es un poquito pero es un poquito random porque si tienes suerte te salen pinazos como lo que nos ha salido nosotros a la 7 de la masacre el orcus príncipe de la muerte en vida para cosas al final pues vas a ganar el rival que ha salido pues un 23 un 44 y ahora pues un 55 con ninjitsu así que hemos tenido un poquito de suerte como decía el problema es que puede salir de cualquier criatura de acuerdo entonces qué pasa que salen mogollón de criaturas que no has visto en tu vida o que las viste cuando jugaste el formato limitado de aventuras en forgottenrians y no te acuerdas lógicamente de lo que hace la carta así que te obliga y yo no soy muy de leer te obliga a leer montones de líneas de texto de cartas que te importan un pimiento porque no las vas a volver a ver nunca más ni las has visto antes ni las vas a volver a ver ni te acuerdas de ellas ni te vas a acordar ni nada por el estilo entonces vas un poco perdido pero una parte de eso como os digo un poco las mecánicas pues cuando salga momir en magic de mitad de semana no juguéis criaturas el primero el segundo e incluso el tercer turno sino que esperéis al cuarto pero si sale el rival y veis que empieza a meter criaturas muy pronto y te ves agobiado y eso pues puedes empezar en el tercer turno si sale el rival pero si no sale si son si sales tuvo empieza en el cuarto turno casi seguro porque así podrás llegar al coste 9 donde están las criaturas más grandes no oh my god vale vamos a jugar alguna partida más le ha salido algún tipo de carta de coste x pues como tú no pagas maná por las cartas esa carta seguramente es que no hay tiempo a verla no sé qué carta era era alguna de esas cartas de por coste x entra con x contadores más uno más uno como ha pagado el 0 pues ha entrado con 0 contadores más uno más uno y se ha muerto de forma automática me parece que ha sido eso lo que lo que ha ocurrido no vale vamos a ver como digo algunas partidas más porque tampoco es el objetivo de este vídeo simplemente recoger las recompensas del momir y largarnos no no queremos disfrutar un poquito de hecho quiero llegar a alguna partida en la que saquemos criaturas de coste 8 de coste 9 nosotros sobre el rival o sea si el rival nos pega una paliza no nos va a importar por qué no mires así a veces se gana a veces se pierdes como la vida y hay que saber aceptar las cosas que tienen en la vida tanto para bien como para mal no vale vamos a ver o sea es decir realmente tú no has creado tu mazo ni nada por el estilo es totalmente ratero hay ciertas cartas que no valen para nada de acuerdo o sea es decir algunas criaturas las meten y no deberían meterlas por ejemplo la que le ha salido antes a nuestro oponente no deberían meterla porque si siempre se va a morir cuando la juegas pues de qué sirve no la metas y ya está hay otras criaturas que interactúan con el cementerio como estos son fichas vale como son fichas al ir al cementerio no van al cementerio se exilian directamente entonces las cartas que interactúan con cementerios o con instantáneos o con conjuros o cosas del estilo pues no tienen mucho sentido oye podríamos me acabo de despistar me acabo de dar cuenta de que podríamos haber metido criatura de coste 3 y habiendo salido el rival está bien tener ya presencia en mesa porque si no te acaban sobrepasando por velocidad madre mía qué buena 4-4 buena roya acabamos de frenar completamente las dos criaturas que él tenía no siempre que haces tu primer hechizo cada turno agrega dos manás rojos no lo va a poder aprovechar porque en momir lo que tú tiendes es a jugar la cosa más cara que tengas siempre no entonces cuando tienes 5 de mana juegas una carta de coste 5 no siempre un artefacto que no sea ficha como todo lo que entra en el juego son fichas no va a poder a disparar esta habilidad no va a poder aprovecharla no nos falta el mana rojo vamos a por el coste 5 espérate podríamos ir a por el coste 6 con la ficha de tesoro y esto es brutal o sea cualquier carta que te acelere el mana es una auténtica locura así que nos vamos a acelerar voy a jugar la criatura después de haber atacado ya os he dicho que era mejor antes pero claro es que esto me permite tener 6 de mana y meter una carta de coste 6 un turno antes es una locura en este en mató ya os lo digo que que siempre que podéis hacerlo porque os va a dar mucha ventaja pero no será una caca de bicho 3-3 que cuando entra en juego regresa un instantáneo con juro veis lo que decía del cementerio a la mano bueno podemos bloquear a su 3-3 pero no podemos bloquear al 3-4 ni al 3-4 buena por supuesto vamos a ver qué sale en el coste 6 un bueno no está mal 7-6 sin habilidades sí sin habilidades pero un pedazo de pino 7-6 igualmente no bueno pues esto no pinta bien no pinta nada nada bien vale tenemos 6 de mana voy a atacar aún a riesgo de perder la partida por la ficha de tesoro y poner criatura de coste 7 en mesa también podría haberme quedado bloqueando por eso digo voy a arriesgarme un poquito hagamos 7 de mana para automáticamente me descarto una de las islas que es que tenemos múltiples al final lo de tener mana color y diréis oye porque dices lo de tener un 185 al menos podemos bloquear ahí al comienzo de mantenimiento regresa una criatura adjetivo del cementerio al juego es una reanimadora que pena que no hay cartas de criatura en estos mazos y no podemos reanimar nada vale tenemos que bloquear al 7-6 lógicamente vamos a ver su coste 7 que sale otro 7-7 mamma mía cuando entra en juego si lo lanzaste desde tu mano como no lo ha lanzado desde su mano pues no cuenta lo que vamos ahí y nos quedamos con 5 vidas por tanto no podemos seguir atacando porque sería arriesgar demasiado 3 y 4 7 vamos a hacerlo con 7 otra vez vamos a descartarnos una de las islas y como decía porque tener mana color o de todos los colores 6 se desarrolla contra un juego hubo otra criatura de fuerza 4 o más entre nada ganas 3 vidas y robas una carta obviamente no vamos a atacar pero tiene un 7-7 3-4 o sea pero estamos a punto de perder la partida de de hecho siempre que una criatura de fuerza 4 más o el mismo ganas 3 vidas robas carta y cuando mueras si no es una ficha como si lo es no me importa y que nos pone 8-8 vuela puede pagar vidas para menos 1-1 a criatura sobre objetivo vale y siempre que pierdas vidas roba esa misma cantidad de cartas vale aquí seguramente si no queremos perder esta partida deberíamos plantearnos el hacer el doble block en cuyo caso posiblemente él nos mata el tirano cámara camarajenito lo que voy a hacer es arriesgarme no voy a bloquear me quedo con una vida y rezar un montón para que nos salga algo guapísimo de coste 8 porque esto pinta fatal vamos a ver qué nos da esto vale carta que tiene fuerza más de 4 de fuerza por tanto hemos robado otra carta extra y además hemos ganado 3 vidas que es lo que estaba buscando el problema es el 8 8 como podéis ver que además tiene un maná negro veis lo que se va a decir al final lo del maná color en las en mesa lo podemos atacar el maná color en mesa es por la sencilla razón de poder de poder pagar habil y costes de habilidades que tienen las criaturas por ejemplo este tiene un coste azul aunque no lo podríamos pagar se tiene un coste negro aunque no lo podríamos en este caso si se puede pagar vale vamos a ver en principio el 8 8 tenemos que bloquearlo con nuestro 4 4 vale un 3 3 afinidad por artefactos a veces vamos a sacrificar artefactos hace daño a cualquier objetivo se dejó el maná enderezado para poder activar esta habilidad de modo que no tenemos bloqueos buenos vale de hecho no tenemos casi ningún bloqueo ni digno siquiera venga tenemos que hacer este bloqueo con lo cual nos va a matar al 6 6 que es el que nos estaba dando vidas y ya el siguiente turno perdemos salvo que salga aquí pues una criatura loquísima que nos ha ganado un montón de vidas o algo por el estilo y no creo que eso vaya a ocurrir vamos a ver vamos a por el coste 9 a ver qué hay de coste 9 porque tampoco como no hemos jugado apenas partidas no sabemos qué es lo que no he jugado a montaña no me he dado cuenta no me he dado cuenta que habíamos robado montañas y no teníamos todavía montaña en juego coste 9 a ver qué sale a ver qué hay 9 9 vuela puedes pagar 6 días y sacrificar tres criaturas negras en vez de pagar el coste 9 9 vuela roya o tú ganas amigo no sé para qué nos gana me vamos a jugar una partida más bueno ya hemos visto un poco lo que hay en el coste 7 8 9 pero hay que jugar muchas partidas para ver realmente todo porque las criaturas en teoría en momir deberían ser todas las que existen en el juego al menos así es en el momir original el momir original proviene de magic online la vieja plataforma digital de magic y en ese momir que es un formato muy loco podía salir una cualquier criatura aleatoriamente cualquier criatura del coste correspondiente no en magic arena nunca lo han hecho así en magic arena siempre han hecho una pequeña preselección de criaturas dentro de todas las que hay o cinco montañas dos pantanos siempre han hecho una pequeña preselección de las criaturas que van a aparecer y de hecho lo hacen mal porque hay muchas criaturas que meten que había una un acuerdo un demonio de color negro que te hacía perder la partida automáticamente tenía algo así como que muestras cartas del top de tu mazo hasta que salga una criatura y como todas las cartas del mazo son tierras no sabe nunca una criatura se te va todo el mazo y pierdes o el rival no sabe jugar porque bueno no sabe supongo entiendo que debe ser la primera vez que juega en su vida porque no merece la pena hacerlo de coste 1 porque si lo haces desde el coste 1 o desde el coste 2 te vas a quedar sin cartas en mano muy pronto y no vas a poder juntar más de seis o siete tierras nunca he echado las cuentas o bueno si las he hecho alguna vez pero nunca me acuerdo no cada vez que juego es como empezar de cero entonces te vas a quedar sin cartas en mano vas a llegar si vas a meter presión desde el principio porque tienes criatura que pega uno criatura que pega dos y yo me voy a sentir un poco agobiado pero es que en cuanto tenga un 3-3 en mesa él ya no va a poder pasar con su 1-1 y su 2-2 gana vidas roba descartar a ver ninguna de las dos habilidades es importante el 1-1 que va a poner en mesa con vínculo y tal tampoco es que vaya a ser muy importante como ha salido el rival y ha salido desde el primer turno metiendo presión me veo forzado a tercer turno obligatoriamente sí que tengo que meter criatura en mesa porque si no te come esta que pega 1-2-3 o sea ya tiene presión en mesa y espérate que si tienes un poquito de mala suerte y te sale ahora un 1-1 o una carta caca todavía nos gana a pesar de haber hecho mal en las cosas a ver dame un 3-3 bueno un 3-2 cuando entra en juego si controlas otro hechicero hace dos puntos de nerda de oponente nada al 3-2 yo creo que aquí la verdad es que él puede atacar con las tres criaturas vamos a ver que nos salga algo cumplis a gordo ahora vale 0-3 con defensor que crea un 1-1 vuelan al entrar en juego no hay que bloquear el 3-2 que nos está metiendo presión nuestras vidas bajan ahora a 14 el 1-1 vuela a largo plazo podría ser un problema si no nos salen voladoras sabéis que esto es muy aleatorio como he comentado varias veces no venga va a nuestro coste 4 que sea un 4-4 por fin 2-3 toque mortal siempre cada año combate a un jugador robas una carta no está mal nos va a permitir bloquear al 2-2 fácilmente así que no nos va a pasar demasiado daño el turno anterior él debería haber atacado hasta con el testigo perseguido porque al fin y al cabo tampoco perdía nada porque se muriese se intercambia por otro 1-1 vínculo vital 4-5 con alcance es sin coloro y pone contadores de aturdimiento cuando lances este chico cuando alza este chico no había leído el texto completo vale vamos a poner nuestro coste 5 a ver qué sale descartemos al final no estoy descartando todas las montañas al menos me gusta tener una década o dos siempre que ataque un punto en el arquitecto objetivo que controla el jugador defensor o le vamos a matar el pollito volador no bueno que tiene un 4-5 alcance podríamos atacar para robar pero no merece la pena es como el rival tiene ventajas sobre nosotros es mejor de momento quedarte bloqueando todo lo máximo posible y al final como nosotros si vamos a llegar a criaturas de coste 8 y 9 son las que van a ganar la partida y como veis él ya está con 5 tierras y dos cartitas nada más en mano entonces juega tierras se queda 6 tierras una carta en mano y ya juega criatura de coste 6 y ese va a ser su tope coste 6 que no poder tener más porque cada turno solamente robas una carta y tienes que o bien jugar la tierra o bien descartar para poner criatura ya os digo que perder un turno sin meter criatura en mesa no es la mejor de las ideas guau 65 amenaza vale yo creo que tenemos que bloquear porque es porque tenemos pocas vidas y como os digo el rival casi opino que debería estar atacando con todo todo el rato vamos a descartar la montaña dame algo bueno por dios 55 toque mortal siempre que la criatura que no sea ficha muera puedes robar una carta va podríamos atacar para matar a su 1 o 1 vuela pero no merece la pena el 6 5 amenaza tenemos que bloquearlo con las dos si el rival hubiese estado atacando todo el rato con todas las criaturas a ver ya sé que quizás tampoco nos estaría ganando del todo no pero tendría yo 3 o 4 vidas menos vale a ver que le sale 4 otro 4 4 vuela siempre que ataques el juego objetivo muere esa misma cantidad de cartas igual el número de criaturas atacantes y por 3 de tu cementerio en el segundo en el top del mod tenemos que hacer doble block no podemos permitirnos no bloquear el problema van a ser las voladoras pero igualmente mi 3 3 bola tampoco puede con su 4 4 vuela así que es lo que hay menos mal bueno menos mal tampoco es que sea la pana fea no pero dame algo volador por favor magica arena se buena conmigo no me hagas perder contra un jugador que ha empezado haciendo las cosas mal vamos el coste 7 de nuevo volador grande no 56 que hace esto siempre que una ficha son fichas todas mis cartas son fichas y la primera no se endereza vale qué suerte hemos tenido pues no te vas a enderezar y yo diría que hasta voy a atacar para matarle el token 1-1 volador así nos lo quitamos del medio no sé si merece la pena el ataque la verdad yo creo que sí le matamos el 1-1 volador y como le quedan dos bichines nada más y tenemos el 5-6 para bloquear todos los turnos vamos a meter ficha en mesa así que le vamos a poder dejar una criatura girada todos los turnos qué suerte pero gracias que es muy aleatorio esto recorre basura no está mal vale a ver que le sale otra vez coste 6-3-6 vigilancia vale no sé pero se nos rindió se nos rindió ahora nosotros ya metíamos coste 8 el siguiente turno y al otro coste 9 y ya con eso con él seguramente ya lo pasamos por encima aún así me ha puesto un poquito por las cuerdas contra las cuerdas es que esto también pasa a veces hay locos que salen de coste 1 coste 2 coste 3 y tú te esperas un poquito te sale caca a él le sale un volador una amenaza una imbloqueable o algo por el estilo y como tú no tienes instantáneos conjuros anticriaturas no tienes realmente margen de maniobra salvo lo aleatorio que te pueda salir te pueden te la pueden liar pero en general ya os digo como habéis podido comprobar en esta partida no lo hagáis porque os vais a quedar atascados en el coste 6 y en cuanto hay un 3-3 esos 1-1 2-2 es 2-3 es ya no valen para nadie son cartas muertes cartas que has perdido así que bueno no me enrollo más espero que el vídeo os haya gustado nos vemos en el siguiente hasta luego